Bien, muy buenas tardes, tengan hoy miércoles 4 de noviembre de 2020, en nuestra clase número 18 de Introducción a la Relatividad General. Pues justamente hoy comenzamos con lo que es Relatividad General. Básicamente lo que vamos a ver es las nociones muy generales. Las nociones muy generales de los conceptos, antes de ir sobre cualquier ecuación, vamos a ver conceptos. Entonces, pues como un aspecto histórico nada más, Einstein llegó, digamos, a la formulación de la teoría, pues a través de la Relatividad Especial, primero resolviendo una contradicción que existía entre la formulación de la mecánica clásica newtoniana y la teoría electromagnética. Y se sabía ya para esa época, se estaba muy entendido también la ley de gravitación universal de Newton, se utilizaba y era, digamos, las observaciones astronómicas verificaban la teoría de la gravitación de Newton. Entonces, digamos, Einstein tenía el deseo, vamos a decirlo así, de que la teoría de la Relatividad Especial pudiera ser reconciliada con una teoría de la gravitación newtoniana, ¿no? O sea, digamos, una vez que Einstein plantea la teoría de la Relatividad Especial, que es decir, la manera en cómo los cuerpos se van a mover ahora en el espacio-tiempo de Minkowski, la pregunta es cómo incorporamos los efectos gravitacionales que pueden tener o que pueden afectar, digamos, el movimiento de un cuerpo, pero ahora con las consideraciones de la gravitación especial. Bueno, pues esto no fue posible y la resolución, al final de cuentas, de esta incompatibilidad teórica es lo que al final de cuentas lleva a Einstein a, digamos, a formular justamente la Relatividad General, ¿no? Y básicamente se basa en dos, o sea, la manera en cómo lo plantea es básicamente en el principio de equivalencia, en un principio de equivalencia que es una extensión, digamos, al principio de equivalencia galileano, newtoniano, y el principio de covarianza general, ¿no? Que eso es lo que permite introducir, digamos, las nociones de geometría diferencial. Bien, entonces, pues, un principio importante, pues, es el principio de equivalencia general. Vamos a mencionar unas palabras nada más. Entonces, principio. El principio de equivalencia general nos habla sobre el hecho de que los fenómenos físicos no dependen del marco de referencia en el que nosotros pensamos sobre ello, ¿no? O sea, el principio de equivalencia general básicamente es el principio de relatividad, ¿no? O sea, digamos, básicamente nos dice que las leyes físicas son covariantes. Y esto básicamente tiene que ver con el hecho de que los fenómenos físicos son los mismos en distintos marcos de referencia. inerciales. De hecho, distintos marcos de referencia, ¿no? O sea, en el caso de relatividad especial, pues, son inerciales, pero en este caso simplemente distintos marcos de referencia. No necesariamente tiene que ser inercial, ¿no? Porque, de hecho, en general, un cuerpo que está sujeto ante la acción de un campo gravitacional, pues, está en un marco de referencia no inercial, ¿no? Bien, entonces, este, digamos, lo que quiere decir, así en términos prácticos, básicamente, es que cuando yo expreso las leyes de la física a través de una formulación matemática, entonces, cuando yo hago una transformación de coordenada, digamos, de un marco de referencia a otro, la forma que tienen las ecuaciones no cambia, ¿no? Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, pues, por eso entran de manera bastante natural, digamos, los conceptos de la geometría diferencial en este contexto, porque justamente las nociones de tensores, de campos vectoriales, etc., pues, se pueden expresar, o sea, tienen esta idea física detrás, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, básicamente, son capaces de reproducir esa idea física, ¿no? De que no dependen del marco de referencia, o que cuando yo hago una transformación de coordenadas de una carta a otra carta, por ejemplo, en una cierta variedad diferenciable, pues, las ecuaciones conservan su forma, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea detrás del principio de equivalencia y, digo, del principio de covarianza general y, bueno, hay, este, un principio de equivalencia también de Einstein, ¿no? Pero, antes de introducir ese principio de equivalencia vamos a ver cómo sería el principio de equivalencia a Galileo-Newton, ¿no? O sea, entonces, digamos, la relativa general reposa sobre dos principios generales, ¿no? Que es el principio de equivalencia general y el principio de equivalencia de Einstein, ¿no? Pero antes vemos el principio de equivalencia de Galileo-Newton. Entonces, tendríamos principio de equivalencia y este principio, pues, justamente es un principio que está basado en las observaciones y, básicamente, nos habla de la equivalencia entre la masa inercial y la masa gravitacional, ¿no? Entonces, para fundamentarlo, vamos a desarrollar un poquito lo que nos plantean, ¿no? Bueno, básicamente, digamos, primero considere la segunda ley de Newton. Como nos lo plantea en su libro Yvonne, pues, básicamente, lo que tenemos es fuerza es igual a la masa por la aceleración. Así lo denota la aceleración, ¿no? Entonces, donde este gama, digamos, es la aceleración. Y mi sería lo que sería la masa inercial. ¿Ok? Y f, pues, la resultante de las fuerzas, ¿no? Aquí no importa ahorita el carácter vectorial, etcétera. Nada más es una cuestión de las ideas, ¿no? Entonces, bueno, la idea básica es que esta f, digamos, en este pensamiento clásico, yo tengo aquí el cuerpo, y f, pues, jala al cuerpo o actúa sobre el cuerpo, ¿vale? Y esto produce una aceleración, ¿no? Bien. Ahora, todo esto ocurre, digamos, en el espacio-tiempo, diría, el león-Newton. No, que lo podemos identificar como el espacio euclidiano de tres dimensiones y un espacio, unos reales, que representa el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que en este espacio, pues, aquí es donde ocurre el movimiento, la trayectoria de un cuerpo, etcétera, ¿no? Bien. Ahora, de acuerdo con la gravitación newtoniana, de acuerdo con la gravitación newtoniana, pues, ahora, este, yo puedo tener que este cuerpo está sujeto a un campo gravitacional, ¿no? En este caso, pues, tenemos la idea básica, ¿no? Que es una estrella, un objeto estelar muy masivo, vamos a llamarle MG, ¿no? Tiene su masa, y tengo un cuerpo, ¿no? Este, vamos a empezar con una velocidad inicial hacia acá, y entonces, pues, va a estar sujeto a una fuerza, digamos, gravitacional atractiva, ¿no? Y, bueno, es lo que nos establece la gravitación de newton, ¿no? Vamos a hacer lo que queremos expresar así, en forma precisa. Normalmente lo denotamos así, ¿no? G, la masa del cuerpo, la masa, este, estrictamente hablando, sería la masa gravitacional, ¿no? del cuerpo que está cayendo, dividido sobre R cuadrado por R unitario, ¿ok? Ese es básicamente lo que aprendemos, ¿no? Donde esta G es justamente la constante de gravitación universal. y, pues, esta es una ley que fue muy importante porque es, digamos, la primera ley que prueba una concepción sobre las cosas, ¿no? Es el primer triunfo de la ciencia, digamos, del nacimiento de la ciencia moderna, porque al plantear la ley fue capaz de, primero, explicar lo que había observado Johannes Kepler, ¿no? Sobre las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol, explicar también su periodo, cómo depende del radio, de la órbita, y, bueno, incluso explica, mientras tengamos una medición independiente de la constante de gravitación universal, explica el comportamiento del campo gravitacional cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, pues, digamos, es el primer gran triunfo de la ciencia en el sentido de que con una ley que fue suficientemente general, universal, se podían predecir cosas nuevas, ¿no? Bien, ahora vamos a plantearlo de otra manera, ¿no? O sea, vamos a decir que, lo vamos a plantear de otra manera, en el sentido de que, digamos, de acuerdo con lo que sea el principio de equivalencia, ¿no? en donde estas dos masas, masa gravitacional y la masa inercial, son la misma, uno puede plantear las ecuaciones, ¿vale? la ecuación de movimiento del cuerpo resulta en lo siguiente, ¿no? porque esta F, digamos, yo lo puedo expresar como menos el gradiente de la masa gravitacional por una función, ¿vale? Entonces, donde este U, pues, es un potencial escalar, digamos, un potencial gravitacional. Realmente podemos hacer esto, pues, con todo lo que hemos visto de electro, de la electromagnética, pues, este es básicamente la misma ley de, es como la ley de Coulomb, ¿no? Básicamente. Pues, podemos expresar de esta manera, y entonces, cuando yo planteo la segunda ley, pues, yo voy a tener la masa inercial, ¿sale? Este, por la aceleración, digamos, yo lo puedo poner como, como la aceleración, la segunda, que va a de X y, con respecto al tiempo, ¿vale? La componente yésima, pues, va a ser la, componente, yésima de potencial, ¿no? Podemos agregar aquí, el signo, digamos, se lo voy a agregar dentro del potencial, para que no haya problema, simplemente por consistencia, ¿no? Con las notas. Entonces, voy a tener la masa gravitacional, por la derivada de este potencial, con respecto a X y, ¿no? Entonces, este, lo que se ha observado durante muchos años, y es un experimento que, que se ha hecho, al parecer, desde la antigüedad, ¿no? Uno de los primeros que hizo el trabajo de manera sistemática, pues, fue Galileo, ¿no? Al, según cuenta la leyenda, dejado caer objetos desde la torre de Pisa, lo cual, pues, no, 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 no tengo seguridad si sea cierto, ¿no? Pero, el caso es de que, él sí tiene reportado, estos primeros experimentos, ¿no? En donde mostraba que prácticamente, no, no depende, la trayectoria con la que cae el cuerpo, no depende de la masa del cuerpo. ¿Sale? ¿Eso qué significa? La única manera de que no depende de la masa del cuerpo, pues, es de que, esta MG sea proporcional por un número a esta MI, Y de hecho, lo que muestra los experimentos, es que justamente, esta MI es igual a la masa por la velocidad. Entonces, este, de hecho, es el principio de equivalencia de Galileo, O sea, esta equivalencia, y si ustedes se fijan, esto muestra que, que la trayectoria que siguen los cuerpos, ¿vale? La trayectoria que siguen los cuerpos que existe por esta ecuación, es puramente geométrica. O sea, este hecho, que se conocía desde, desde Newton, ¿sale? Este, desde la antigüedad, es la primera evidencia de que la teoría de gravitación es una teoría geométrica, ¿sale? Este, este, este simple hecho, ¿no? Entonces, ¿quién sería la ecuación que gobierna al potencial gravitacional? Bueno, pues, la forma general, digamos, de un, o sea, la ley, digamos, la ley de gravitación, en su forma general, pues va a ser, es justamente el laplaciano, o menos el laplaciano, del potencial gravitacional igual a, este, 4 pi rho por g, ¿vale? En este caso, voy a ignorar por lo pronto la presencia de la constante de gravitación newtoniana, voy a poner simplemente rho g, ¿no? O sea, donde rho representa la densidad de materia. En este caso, si nos vamos a este ejemplo que vimos anterior, pues sería la densidad de materia de este objeto estelar, que en este caso puede ser, por ejemplo, el sol, ¿no? O la estrella, ¿no? ¿Sale? Entonces, digamos, sería la densidad de materia gravitacional, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que cuando no tenemos fronteras, por nuestra analogía con, con electrostática, ¿sale? ¿sale? Pues esta es básicamente la ecuación de Poisson, ¿no? Entonces, la solución, cuando no hay fronteras, de u, digamos, en un punto r, pues va a ser igual, en este caso, como aquí hay un 4pi y no hay ningún epsilon cero, entonces, es como si este fuera el inverso de epsilon cero, ¿no? Entonces, simplemente tengo la integral de Rho G, que depende de R' integrado en el volumen, dividido sobre R menos R'. Ese es básicamente el potencial gravitacional que solamente depende de la, de la gravedad, ¿no? o sea, de la densidad de materia. Profesor. ¿Sí? Dijo que desaparecía el 4pi. Sí, porque, o sea, haz de cuenta que imagínate que esto es como si fuera, o sea, si yo lo pongo en términos de, en la analogía, pues sería Rho sobre epsilon cero, ¿no? ¿No? Entonces, este epsilon cero juega el papel como unifero 1 sobre 4pi, ¿no? O sea, aquí no podría, no tendría 1 sobre 4pi epsilon cero, sino 1, nada más. ¿Ok? Sí, entonces, este, sí, sí queda claro, ¿verdad, no? Creo que sí. Ok. Bien, entonces, ahora, bueno, pues podemos imaginar la situación particular en el que, fíjense, aquí hay una observación importante, de acuerdo con esto. Con, este, o sea, digamos, el principio de equivalencia que uno lo puede simplemente imponer acá, ¿no? Y decir, no, pues, para poder explicar el movimiento de, digamos, de un cuerpo que cae, ¿no? Este, por acción de la fuerza de gravedad, este, pues necesariamente tengo que hacer esta condición, ¿no? O sea, digamos, la masa inercial tiene que ser igual a la masa gravitacional, o puedo poner este cuerpo, puedo poner otro cuerpo más pesado, digamos, y resulta que caen exactamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, te dice que, pues, el movimiento de los cuerpos ante el campo gravitacional no depende de la masa que tienen los cuerpos, ¿no? O sea, no es algo, la fuerza no es más grande si la masa es más grande, ¿no? Bueno, la fuerza sí, ¿no? Pero digamos, la manera en cómo se mueve a través, en este caso, del espacio, no es afectada por el hecho de que la masa sea más grande o más pequeña, ese es básicamente el asunto. Pero bueno, otra manera de ver este asunto, este, 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 es lo siguiente, ¿no? Imagínate que yo tengo dos cuerpos que vamos a pensarlos como si fueran puntuales, ¿no? O sea, suficientemente lejados que están sujetos ante la fuerza gravitacional. Entonces, pues, digamos, la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción, ¿sale? Hay una reacción que se opone en la dirección, ¿no? O sea, digamos, la fuerza que ejerce, vamos a decir, este es el 1, 2, ¿no? Y esta es la distancia que lo separa, entonces, si yo lo pongo F1, 2, ¿sale? Entonces, este, voy a ponerlo, voy a hacer GN, bueno, no GN lo voy a hacer igual a 1, sino voy a utilizar unas unidades donde este, no voy a agregar aquí el GN, ¿no? O sea, digamos, voy a poner M, este, vamos a ponerle que esta de acá sea la MG, ¿no? Y esta, la fuente gravitacional que produce aquí el campo, ¿no? El campo U y este de acá sería el del cuerpo que se va a mover, ¿no? Entonces, digamos que la fuerza es atraída, ¿no? Debido a esta fuente, este campo lo atrae ese campo, Entonces, pues la fuerza sería MG, MI, sobre el cuadrado es unitario, ¿no? Entonces, este, aquí sería el cuadrado. ¿Sale? Ahora, en este caso, digamos, voy a ponerle primada el hecho de que esta MI prima es la masa inercial, ¿no? Es la que, si yo estudio su movimiento, pues yo voy a igualar esto a, a este, a la masa inercial por la aceleración, ¿no? Ahora, yo puedo verlo en, en el otro sentido, ¿no? O sea, puedo preguntarme sobre la velocidad, la fuerza 2, ¿sale? Que va a ir ahora en esta dirección, ¿no? Es decir, este, contrario, si, si este vector es R, pues esta de acá sería más MG, M, MG, MG ahora sería la masa primada, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahora este de acá jala a esta masa y esta sería la fuente del campo gravitacional del cual está sujeto esta masa, ¿no? Entonces esta de acá sería la masa inercial, ¿vale? Y entonces aquí tendría la misma distancia y el mismo vector se le pongo aquí más, ¿no? Y ahora el movimiento de este cuerpo pues sería con su masa inercial, ¿no? Que sería MG prima aceleración, ¿no? Vamos a decir esta es la aceleración uno aceleración dos no se llama el sonumismo pero el punto es de que si yo me fijo en la fuerza la magnitud de las fuerzas son las mismas, ¿no? De acuerdo con la ley y entonces nos dice que MG MI prima es igual, o sea, esto de acá conduce a que MG MI prima es lo mismo que MG prima MI. ¿no? En otras palabras si yo tomo la división MG sobre MI igual a MG prima sobre MI pues es la misma, ¿no? O sea, es decir, la razón de las masas inerciales, de hecho lo voy a escribir otro poco, este, no, sí, no, o sea, la razón de la masa inercial este, de las masas inerciales es igual a las masas que no son inerciales, entonces esto demuestra básicamente que que esto de acá es una constante, ¿vale? este, digamos, digamos, la, la razón, esta razón que está aquí es independiente de la partícula considerada, entonces, si llamamos a GN la constante, a esta constante que está acá, entonces vamos a tener que MG es igual a GN por la masa inercial, entonces, bueno, si ya elegimos apropiadamente las unidades, pues ya sea que este GN queda afuera de la ley, o que esta GN queda justamente como, como parte de, de la, este, de la masa, ¿no? Entonces, esto es el hecho básicamente del principio de equivalencia, o sea, la igualdad, digamos, entre la masa gravitacional y la masa inercial, ¿no? Este, bien, no sé si, este, hasta ahí haya alguna pregunta. quizá para mayor claridad, el punto es que aquí tenemos cuatro masas distintas en principio, ¿no? en general, la masa inercial primada, ¿sale? es de una partícula, de la partícula primada, vamos a decir, ajá, a lo mejor aquí estoy haciendo la confusión, este, acá está, así, o sea, cuando yo veo como fuente a este MG, entonces, esta es la primada, pero cuando yo lo veo como cuando yo lo veo ahora como fuente a este, ¿vale? entonces, este, esta es la gestión de la primada, ¿vale? y esta M sería la masa fuente, ¿no? entonces, pues esto te da idea básicamente, justamente, de que la la masa G y la masa inercial, pues en realidad son la misma, ¿no? no, aquí sería, perdón, o sea, básicamente, esta de acá sería la masa inercial, ¿por qué? porque ahora yo voy a ver el movimiento de este cuerpo y esta sería la G, ¿no? o sea, las primas son distintas partículas y I y G son de gravitacional inercial, ¿no? entonces, ahora yo veo a este cuerpo como un cuerpo que está sujeto al campo gravitacional de esta fuente y entonces por eso le pongo la masa inercial, Entonces, acá en realidad tendríamos MI, ¿no? aquí me estoy equivocando, que tendríamos exactamente hablando MI, ¿no? que es la masa inercial, ok, muy bien, entonces, no sé si hay alguna duda al respecto, ¿no? sí, estoy un poco confundido, creo, ajá, cuando estamos más arriba en la parte de la de gravitación de Newton, en la general, en la otra, ah, ok, ya, 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 que literalmente había dicho que nada más inercial era igual a la de la gravedad, pues me había causado confusión, pero esta es la propuesta. Sí, acá, digamos, sí, sí, más ahí lo hacía, más ahí lo hacía, más ahí lo hacía. Ok, bien, entonces, este, ese sería el principio de equivalencia, entonces ahora de lo que trata es en la relatividad general, ¿sale? la pregunta es, pues, ¿cuál sería el principio de equivalencia? ¿Cómo se formula ahora el principio de equivalencia? Y sería lo que se plantearía como el principio de equivalencia de Einstein, ¿no? Pero antes, pues, básicamente la idea es que cuando se estudia relatividad especial, o sea, toda la dinámica de la relatividad especial es el movimiento de los cuerpos en el espacio-tiempo de Minkowski, ¿vale? Que incluso se puede escribir en coordenadas arbitrarias, ¿no? Y de hecho, cuando se escriben coordenadas arbitrarias, digamos, del mismo espacio-tiempo de Minkowski, pues eso atrae, como dijimos, símbolos de Christophel, ¿no? Este, que están asociados con la métrica. Y esto da lugar a fuerzas inerciales, ¿sale? Por ejemplo, la fuerza de Coriolis es una fuerza inercial, o cuando estás en un marco de referencia no inercial, pues esto ocurre, ¿no? Y pues cuando tienes coordenadas, por ejemplo, polares o coordenadas esféricas, aún en el espacio-tiempo de Minkowski, pues tú vas a tener estos efectos de fuerzas inerciales debido a la no inercial, o sea, al hecho de que es un marco de referencia no inercial, ¿no? Bien, ahora, entonces, básicamente, la idea de Einstein es que dice, bueno, pues, si la dinámica, ¿sí? en la relativa especial ocurre en el espacio-tiempo de Minkowski, pues entonces, en relatividad general va a ocurrir en un espacio que generalice el espacio-tiempo de Minkowski, que en este caso es la variedad, una variedad general lorenciana, ¿no? O sea, es decir, si si la dinámica ¿ok? en relatividad especial ocurre en el espacio-tiempo de Minkowski ¿vale? Entonces, en relatividad general ocurre en una variedad lorenciana general, ¿no? ¿sale? Y de hecho, de ahí es de donde se adopta el nombre de relatividad general ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea básica la que llegó con la que pudo resolver el problema, ¿no? Obviamente, fue a posterior y ¿por qué? Pues, partió, llegó a las ecuaciones y después vio que sí tenía sentido porque había un principio de correspondencia de sus ecuaciones de Einstein con las ecuaciones nintonianas, ¿no? Entonces, al final por eso concluyó eso, ¿no? De que tenía sentido. Y bueno, pues, si uno ya da la variedad lorenciana, digamos, incluso así de forma abstracta, este, si damos la variedad lorenciana, pues esto trae consigo pues mucha, digamos, viene equipada con muchas propiedades, ¿no? Como vimos, todo lo que vimos de geometría diferencial, en la variedad diferencial podemos definir en cada punto un espacio, un espacio tangente en donde podemos definir un vector, ¿no? Y si me voy en una vecindad puedo definir distintos espacios tangentes y para cada espacio tangente puedo definir un vector y entonces con eso defino un campo vectorial, ¿no? Entonces ya con eso ya defino campos vectoriales sobre la variedad, este, en fin, ¿no? Digamos, todas las propiedades geométricas que se le puedan asociar a la variedad se le puede definir un tensor métrico que generaliza, digamos, al tensor métrico del espacio de tiempo de Minkowski y al igual que en el caso del espacio-tiempo de Minkowski también se le puede dar una estructura causal al espacio-tiempo en donde se pueden definir por ejemplo líneas de mundo, ¿no? Que, o sea, en cada, porque acuérdate que como es una variedad diferenciable, pues yo puedo definir en cada, en cada abierto de la variedad, ¿no? O sea, yo puedo definir cartas, ¿no? Que me van a tapizar, digamos, la variedad diferenciable y en cada carta yo puedo asegurar una estructura causal, ¿no? Entonces, digamos, esa variedad lorenciana me va a, este, satisfacer, me va a garantizar la estructura causal del espacio-tiempo, ¿no? Cosa que se requiere. Y una de las cosas muy importantes es que cuando yo tengo una, una curva tipo temporaloide, este, pues se va a poder medir lo que se llama el tiempo propio a lo largo de la curva, ya sea en la actividad especial o en la actividad general, el tiempo propio va a ser una observable física, ¿no? Es una de las observables físicas más básicas, ¿no? Bien, entonces, digamos, tú, pues al final de cuentas tienes mucha estructura, ¿no? En la variedad y tú puedes definir ahí toda esa estructura, ¿no? Entonces, una manera de definir, digamos, lo que sería el principio de equivalencia de Einstein, este, ¿no? Porque al final de cuentas queremos ver cómo se expresa aquel principio que de Einstein. Bueno, pues una manera es justamente que un objeto puntual masivo en presencia, digamos, del campo gravitacional, pues va a caer, ¿no? En caída libre, ¿no? Así como un cuerpo que lo dejamos caer aquí en la superficie de la Tierra, también igual cae en caída libre y este y de manera independiente de su masa, ¿vale? entonces vamos a tener aquí la siguiente descripción, ¿no? En relativo general, ¿vale? un objeto masivo en caída libre ¿sale? ¿sale? Sigue una trayectoria geodésica geodésica temporaloide ¿sale? geodésica temporaloide sobre M, ¿no? sobre la variedad morenciana y pues esto ¿qué significa? que la ecuación geodésica pues es la que ya vimos x alfa con respecto a s más gamma alfa beta gamma de x beta en ds por d x gamma en ds igual a cero ¿vale? y esta de acá es justamente la ecuación que decía donde esta es x alfa son las coordenadas locales tanto de M como las coordenadas del cuerpo ¿no? inerciales ¿no? donde básicamente aquí yo estoy parametrizando una curva con ese que sería el tiempo propio ¿no? entonces fíjense esta ecuación no depende de la masa ¿vale? no depende de la masa y eso es una manera de expresar lo que se llamaría el principio de equivalencia débil esto de acá sería el principio débil de Einstein ¿no? ok el principio de equivalencia y este entonces obviamente digamos este principio pues es usado en la formulación de las ecuaciones de movimiento para un cierto campo gravitacional ¿no? donde los cuerpos masivos tienen una masa suficientemente pequeña digamos para que esos cuerpos tampoco produzcan un campo gravitacional ¿no? entonces digamos que son en ese sentido son objetos masivos puntuales ¿no? este puntual ¿no? aquí porque si ya no fuera puntual obviamente sería mucho más complicado el análisis este imagínate esta situación que está en boga hoy en día de la colisión de dos agujeros negros ¿no? pues son dos objetos masivos ¿no? que están entonces la manera en cómo se describe este el movimiento y la colisión de los agujeros no es tan simple como simplemente resolver la ecuación geodésica ¿no? sino requieres ahí resolver la ecuación de Einstein con las condiciones de frontera apropiadas ¿no? bien pero por ejemplo esta ecuación es suficiente para explicar este bueno junto con la ecuación de Einstein por supuesto para explicar el movimiento de la precisión de la órbita de Mercurio ¿no? o sea como en ese caso digamos Mercurio la masa de Mercurio es suficientemente pequeña en comparación con la masa solar entonces se puede considerar y además el objeto es suficientemente pequeño se puede o sea las características geométricas de Mercurio o sea el radio de Mercurio y el radio de Sol pues prácticamente hacen que Mercurio sea como una partícula puntual y un objeto puntual y entonces yo puedo describir digamos el movimiento de esa partícula puntual en presencia del campo gravitacional producido por el Sol con esta ecuación ¿no? y ¿cuál sería ese campo gravitacional? pues ese lo tendríamos que obtener de las ecuaciones de Einstein ¿no? pero bueno con esas ecuaciones y la descripción del movimiento con esta otra ecuación se pudo predecir digamos bueno se pudo explicar digamos algo que no había sido explicado hasta ese momento que era la precisión de la órbita de Mercurio ¿ok? entonces este es uno de los grandes triunfos de la de la relatividad general porque da una confirmación espectacular digamos de la teoría de la relatividad general ¿no? ahora uno puede considerar este principio de equivalencia débil de Einstein como un principio particular digamos de lo que sería el principio ¿cómo se dice? el principio fuerte ¿no? entonces vamos a poner aquí principio bueno el principio de equivalencia fuerte ¿no? básicamente el principio de equivalencia fuerte es satisfacer o sea es el mismo principio de débil más algo más ¿no? y básicamente ese algo más nos dice que todas las ecuaciones de la física que se describen en el espacio y tiempo de Minkowski o sea estrictamente hablando toda la física es compatible con la descripción de la relatividad especial ¿no? o sea yo puedo describir pues ya vimos las leyes de movimiento ¿no? son descritas por las ecuaciones que nos da lo que generaliza la segunda ley de Newton a la ecuación a la ecuación al balance de fuerzas a la ecuación dinámica que vimos en el contexto de la relatividad especial ¿no? entonces esa ecuación es covariante en el sentido de que yo puedo hacer una transformación de Lorenz y la ecuación es invariante ante las transformaciones de Lorenz ¿no? entonces este la forma de la ecuación ante las transformaciones de Lorenz queda invariante o se queda se conserva ¿no? entonces en ese sentido es covariante la ecuación este ahora este lo que te dice el principio de equivalencia fuerte básicamente es que solamente tengo que reemplazar la métrica de Minkowski por la métrica de la variedad Lorenziana del espacio tiempo Lorenziano para encontrar la ecuación de movimiento ¿ok? ahora sobre el espacio sobre el espacio Lorenziano ¿no? entonces ahora si yo tengo otra teoría por ejemplo la teoría electromagnética que es una teoría intrínsecamente relativista ¿no? es una teoría que es invariante entre las transformaciones de Lorenz que se puede escribir de forma covariante lo cual hace explícito que la teoría sea invariante entre las transformaciones de Lorenz pues yo puedo escribir de acuerdo con el principio de equivalencia fuerte las ecuaciones de Maxwell ahora en el espacio tiempo Lorenziano simplemente reemplazando la métrica del espacio tiempo de Minkowski por la métrica del espacio tiempo Lorenziano la derivada este las derivadas los cuadrivectores de derivada por las derivadas covariantes compatibles con la métrica del espacio tiempo Lorenziano ese básicamente es el principio de equivalencia fuerte ¿no? entonces digamos que para ponerlos en palabritas y que se les quede digamos que la la dinámica de las ecuaciones en retriba especial con retriba especial la métrica la métrica del espacio tiempo de Minkowski ETA ahora anda fallando mucho el OneNote se reemplaza por la métrica por la métrica del espacio tiempo Lorenziano E G o sea ETA por G básicamente ese es el esa es la la manera en como este podemos encontrar las ecuaciones sujetas al campo gravitacional ok no sé si hasta ahí hay alguna pregunta entonces jesús jesús basta con que cumpla lo que teníamos por definición de métrica lorenciana o ya ve que la métrica de Minkowski pues tiene su forma particular que ya hemos encontrado pero si mal no recuerdo las métricas lorencianas eran como una especie de teorema creo si mal no recuerdo o me estoy equivocando no si nada más basta con que o sea lo que dice el principio equivalencia fuerte es que cuando yo tengo cuando yo tengo por ejemplo la dinámica de una partícula en el espacio tiempo de Minkowski pues digamos esa dinámica depende de la métrica de Minkowski o sea las ecuaciones digamos que describen a la partícula pues ahí va a estar involucrado el tensor de métrica del espacio tiempo entonces la pregunta es si ahora yo quiero describir la dinámica del mismo cuerpo pero ahora sobre el espacio tiempo del lorenciano que define el campo gravitacional ¿cuáles son las ecuaciones? ¿cómo planteo la ecuación? ah bueno lo único que tengo que hacer es reemplazar la métrica del espacio tiempo de Minkowski por la métrica del espacio tiempo lorenciano es lo único que dice entonces mira como un ejemplo ¿sale? sí, sí ya bueno pero eso básicamente nos dice que podemos probar la dinámica de cuerpo simplemente con la métrica de Minkowski y ya podríamos expandir las alorencianas ¿no? sí, sí, sí exactamente de hecho así está hecho toda la física toda la física gravitacional este sí, sí sí ese es el punto por ejemplo mira si tenemos campos vamos a ver campos clásicos que básicamente son el de un fluido en relativa general entonces como un ejemplo de eso que estamos viendo de una aplicación básicamente es el tensor de esfuerzo ¿no? el tensor de energía de momento ¿no? ¿no? entonces por ejemplo pues yo calculamos ¿no? el tensor de energía de momento para el caso por ejemplo de un fluido perfecto para el caso de un fluido perfecto en el contexto de relativa especial y esto fue t alfa beta mu la densidad de energía un vector temporaloide unitario más p la métrica de Minkowski más el mismo vector temporaloide unitario ¿no? entonces como este es un temporaloide unitario simplemente satisface esta ecuación a ver ¿dónde está? satisface alfa beta eta alfa beta igual a menos 1 ah bueno ¿cómo describiría el mismo fluido pero en el espacio florenciano ¿no? o sea esto de acá es vamos a decir el espacio plano ¿no? de Minkowski por ahí se mueve el fluido ¿no? pero ahora yo quiero vamos a ponerlo como un plano ¿no? para que quede un poco más clara la idea aunque ya sabemos que es o sea es un plano ¿no? el espacio-tiempo de Minkowski es plano ¿no? ya sabemos este entonces imagínate que ahora y aquí se mueve el fluido ¿no? ahora imagínate que yo quiero estudiarlo pero en el espacio-tiempo lorenciano que es bajo los efectos gravitacionales ¿no? pues ahora tendrá que desviarse un poco ¿no? o sea por acción de la fuerza gravitacional bueno no de la fuerza sino del campo gravitacional este son mis reminiscencias de pensamiento clásico ¿no? este por acción del campo gravitacional pues el fluido tiene que moverse tiene que desviarse ¿no? y acorde digamos a la variedad es la variedad de M y este de acá es el espacio-tiempo de Minkowski ¿no? entonces ¿cuál sería? la pregunta es ¿cuál sería ahora el tensor que describe el fluido perfecto en el espacio-tiempo de Minkowski pues sería T alfa beta simplemente mu u alfa u beta p y aquí simplemente g alfa beta más u alfa u beta y el el vector unitario con la métrica lorenciana quizá lo único que se pide es que tenga la misma asignatura la métrica lorenciana que la asignatura del espacio-tiempo de Minkowski para que no vaya a haber aquí un cambio de signo pero solamente es eso y entonces este ya fíjate bien sencillo ya tienes entonces el tensor este ahora sujeto al campo gravitacional ¿no? ahora lo mismo puedes hacer si tú quieres este con un ah bueno igual ¿cuál sería el principio de conservación de este tensor? pues aquí si antes lo tenías en el espacio-tiempo de Minkowski en el espacio perdón con las coordenadas naturales pues acá la el el principio de conservación simplemente es utilizar la derivada covariante compatible con la métrica de Minkowski para establecer los principios de conservación de energía de momento aquí viene toda esta parte ok y así lo puedes hacer con los demás tensores igual el caso del tensor este de Maxwell ¿no? el tensor de Maxwell también el tensor de energía de momento pues de las ecuaciones de Maxwell también involucran por ahí una métrica ¿sale? y pues nada más hay que reemplazar esa métrica del espacio-tiempo de Minkowski por la métrica del espacio-lorenciano y de esa manera formula básicamente tienes una receta para formular todas las teorías que sean este compatibles con la relatividad especial en el contexto de la relatividad general ¿no? este claro que hay algunos detalles por ejemplo para fermiones que hay que ser cuidadoso ¿no? porque los fermiones son otro rollo ¿no? no son exactamente campos pues no son de hecho campos este vectoriales son espinores ¿no? se describen a través de campos espinoriales y los campos espinoriales transforman de otra manera ante las transformaciones de Lorenz ¿no? entonces hay que ser cuidadoso con el caso de espinores pero este también se puede dar una formulación covariante este permítame un tantito ahorita salgo en un momento y te regreso sí bueno gracias Gracias. 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 O sea, básicamente, pues igual, ¿no? Ahora la, el campo F, ¿no? El campo electromagnético, sería una dos forma, ¿sale? Sobre la, sobre la variedad. Que tiene una métrica florenciana, ¿no? Ok. Este, y pues la, las ecuaciones de Maxwell, digamos. Se definen exactamente igual, como vimos, como la derivada F igual a cero, ¿no? O sea, es decir, la derivada exterior de las dos formas igual a cero. Este, y lo que sería como la divergencia de este campo igual a cero cuando, cuando no hay fuentes, ¿no? El tensor de Maxwell. ¿Vale? El tensor de Maxwell. Y, por aquí a momento. Y, por aquí a momento. Pues igual, nada más involucra la, la ETA, tanto en la subida y bajada de índices, o sea, la métrica Minkowski, como por ahí de manera explícita, ¿no? Entonces, básicamente el resultado es este, ¿no? Para este tensor, como vimos, de hecho, por aquí tenemos la clase anterior. Creo que en la clase anterior vimos ese tensor, si no me acuerdo. Ah, pues aquí está. Ah, no, este es para el caso de... De Yanmis. Pero, por ahí... Dejame recordar dónde está... Ah, no, fue casi al principito, ¿verdad? De... Debe ser la clase. Ya está, mira. Estas son las situaciones de Madre. ¿Qué es la clase anterior? Creo que... Creo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas son las ecuaciones. Ah, bueno, aquí, por ejemplo, que aplicas el principio de covalencia solamente tomas esta ecuación y reemplazas esta derivada, por la derivada covariante compatible con la métrica y ya tienen la ecuación esto pues es la misma expresión de la de la dos formas de la derivada estribe de la dos formas también reemplazan nada más por las derivadas covariantes listo lo vimos, dices acá está el tensor acá está entonces este de aquí es el tensor de Maswell donde estos índices arriba y abajo estos índices lambda el índice sube por la métrica de Menikowski entonces, ¿cuál sería el tensor? en el caso de hecho, mira puedo agarrarlo también aquí y me lo llevo para acá entonces, ¿cuál sería el tensor? este es el tensor digamos en el espacio de Menikowski ah pues simplemente lo reemplazamos por tau alfa beta ya en el espacio este este el espacio-tiempo lorencial igual el mismo tensor de intensidad de Maswell Faraday pero aquí tenemos que reemplazar por la métrica del este del espacio-tiempo del espacio-tiempo de Menikowski y tenemos que ser cuidadoso porque ahora los índices o sea, este f por ejemplo se refiere ahora con la métrica del espacio-tiempo de Menikowski lambda alfa g mu beta f alfa beta igual este con un índice con una de las métricas o sea, este f alfa lambda aquí hay que ser cuidadoso con con el orden porque acuérdate que estos tensores son antisimétricos entonces voy a tener g lambda beta f alfa beta o sea, este es el que estoy subiendo perfecto ¿no? este pues ya ya tienes ahí la teoría electromagnética en el espacio-tiempo de Menikowski y de ahí ya pues puedes hacer maravillas ¿no? este si si el campo no no está si el campo tiene fuente pues le tienes que agregar la fuente solamente al al a las ecuaciones al este de Maswell ¿no? y listo este pues yo creo que ahí le vamos a dejar de hecho estamos en buen tiempo y en la siguiente sección que también va a ser conceptual va a ser la noción de gravitación y curvatura como el campo gravitacional se puede entender en el contexto de la relatividad general como una manifestación de la curvatura del espacio ¿sale? del espacio-tiempo o sea, el campo gravitacional nosotros cosamos que la curvatura del espacio-tiempo en donde viven los objetos y este y pues solamente algunas observaciones y experimentos mencionar algunos de ellos muy brevemente este y ya con eso prácticamente terminamos lo que sería lo de relatividad general o sea, las ideas básicamente son estos dos principios para pasar a el análisis y el estudio de las ecuaciones de Einstein ¿no? entonces yo espero que si no es que en la misma siguiente clase ya el lunes ya empezamos con las ecuaciones de Einstein pues es decir su tratamiento ¿no? por ejemplo este agregar las fuentes ¿no? como son puede ser un fluido perfecto puede ser un campo electromagnético la constante climológica este algunas condiciones matemáticas sobre las soluciones por ejemplo la cuestión de la regularidad las condiciones a la frontera ¿vale? y algo muy importante que es la la aproximación de Newtonian ¿no? como a partir de las mismas ecuaciones de Einstein podemos encontrar como un límite como una correspondencia a la teoría de gravitación universal ¿no? de Newton y en particular como es que también igual las ecuaciones de movimiento que en la relatividad general son las ecuaciones geodésticas se reducen en este límite este newtoniano a las ecuaciones estándar que conocemos de Newton y luego también hay aproximaciones post-newtonianas ¿no? que es cuando ya tenemos correcciones que en donde la velocidad de la luz es finita las primeras correcciones y esa es una clase de aproximación otra clase de aproximación es cuando tenemos una linealización digamos de las ecuaciones de Einstein y que esto nos va a dar lugar a la distribución por ejemplo de las ondas gravitacionales entonces esto lo vamos a ver ya yo creo que en la siguiente en la siguiente clase digo en la siguiente semana ¿no? para este para que lo tengan presente y pues yo creo que lo dejamos aquí con eso este por hoy no sé si tengan alguna pregunta a ver Abraham algún comentario yo yo preguntarle algo adelante pero bueno no tiene nada que ver con lo que estamos viendo entonces no sé si pueda sí 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 bueno de hecho también hay otra cosa pero le había dicho pero ya no se lo envié la foto así que yo creo que sí se lo envió lo del campo magnético porque no me había salido ajá hay alguna manera de cuando estamos trabajando con los con las detradas con los barben de aminorar las cuentas o algo así este pues no o sea creo que no no aminoras las cuentas son más o menos igual pero el el asunto es que depende del problema en cuestión y pues es un formalismo distinto porque digamos en vez de que trates con la métrica tratas con los feedback y todo lo calculas en términos de los feedback entonces puede ser ventajoso definitivamente en algunos problemas pero en algunos otros pues quizás es el mismo trabajo entonces digamos mi respuesta en general sería esa no hay como no es que un método sea mejor que otro digamos ambos te dan la misma información este la ventaja que tiene el método de tetradas es que digamos pues son coordenadas arbitrarias no no necesariamente tienes que tratar con coordenadas que sean del marco natural entonces esa es una ventaja que tiene ese formalismo pero no sé si tengas alguna pregunta más concreta o algo así no realmente no solo un comentario entonces este las bueno las tetradas se pueden ver en términos de la métrica de Minkowski ¿no? este sí o sea digamos no tanto que sea en términos de Minkowski sino más bien tú tú tienes la métrica o sea la la métrica misma del espacio tiempo lorenciano tú la puedes describir en términos de las tetradas utilizando estos firmates ¿no? en términos de aquí aparece digamos la métrica del espacio tiempo de Minkowski o sea básicamente estás haciendo que localmente el espacio tiempo o sea esa es la idea básicamente del principio de equivalencia digamos de Einstein localmente el espacio es un espacio tiempo de Minkowski ¿no? entonces yo puedo definir en un marco local entonces puedo definir un espacio tangente en donde voy a definir o con el espacio tangente digamos puedo definir en este punto puedo definir un espacio cotangente ¿no? y en el espacio cotangente defino estas unoformas que serían las las tetradas ¿no? estas dxmu ¿vale? esta sería la tetrada a ¿no? entonces digamos que la ventaja de la tetrada es que ya aparece la métrica de forma diagonal ¿no? porque digamos que si yo escribo el elemento de línea dentro de la tetrada pues esto va a ser e a por e b eta a b ¿no? entonces básicamente es lo que vimos ¿no? este en el primer capítulo si yo lo expando pues esto es lo mismo que e cero al cuadrado más suma sobre i e i al cuadrado ¿no? entonces estas básicamente son las son las tres cuadras ¿no? y bueno tienes una ventaja porque uno puede escribir lo que se llaman las las ecuaciones de Maurel Cartan que te permiten expresar tanto la curvatura como la torsión ¿sale? en términos de las de la tetrada ¿no? y una y otra forma ¿no? también por ahí que es la la conexión de spin entonces pues tiene sus ventajas ¿no? y las ventajas dependen un poco del problema que estés resolviendo ¿no? por ejemplo en el contexto de si quieres estudiar campos fermiónicos pues ahí sí es conveniente utilizar el formalismo de tetradas porque las tetradas aparecen ahí en las ecuaciones no sé si eso responde más o menos la pregunta Jesús sí sí creo que sí ¿tú estás trabajando con tetradas en tu tesis? sí vas a trabajar computadas lo he estado haciendo nada más que es una variación nada más que me ha costado bastante por las cuentas entonces no sabía si habría alguna manera de simplificar sobre todo por lo mismo de los índices entonces no no estaba llegando a la variación a la ecuación de estado que quería entonces sí me ha estado costando un poco esa parte sí no yo creo que no hay este gran diferencia hacerlo por uno por otro lado no nada más pues quizá mi sugerencia es que seas cuidadoso en 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 las cuentas en los índices porque por ahí se puede ir algo ¿no? tratar de presentarle la cuenta a tu asesora y este para que más o menos vean dónde está la falla ¿no? porque solamente viendo así el cálculo es como uno puede darse cuenta si hay una falla en las cuentas ¿no? sí entiendo ok bueno jóvenes entonces este pues aquí le dejamos gracias profe este nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias